Así, en la academia, así a los intelectuales, desde luego, todo lo que tiene que ver con el poder económico. Entonces, hay que buscar los contrapesos, precisamente, hablábamos de los medios. Que haya más equilibrio, nos han salvado las benditas redes sociales, con todo, la manipulación y los bots, con todo. Son extraordinarios los que participan en redes sociales, defendiendo causas justas. Entonces, me acuerdo ahora de una joven, una compañera mujer, creo que se va a decir, pero ni modos, ni de algo. Que pasará un disgusto, pero tiene, creo que sus pseudónimos, argeniza. De, así como otros.